La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas estimada familia del aire de hora con el corazón radio.com gracias por unirse a nosotros en la plegaria de completas llegando al final del día pedimos perdón a dios por nuestros errores y le damos gracias por todos los beneficios que nos da durante el día y que santifique nuestros sueños dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno cuando la luz del sol es ya poniente cuando la luz del sol es ya poniente gracias señor es nuestra melodía recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor trabajo y alegría si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece convierta en realidad lo que fue un sueño tu gran amor que todo lo engrandece tu cruz señor redime nuestra suerte de pecadora injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina jesús hijo del padre cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día amén señor dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia antífona del salmo 87 oración de un hombre gravemente enfermo señor dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia llegue hasta ti mi súplica inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo ya me cuentan con los que bajan a la fosa soy como un inválido tengo mi cama entre los muertos como los caídos que yacen en el sepulcro de los cuales ya no guardas memoria porque fueron arrancados de tu mano me has colocado en lo hondo de la fosa en las tinieblas del fondo tu cólera pesa sobre mí me echas encima todas tus olas has alejado de mí a mis conocidos me has hecho repugnante para ellos encerrado no puedo salir y los ojos se me nublan de pesar todo el día te estoy invocando tendiendo las manos hacia ti harás tú maravillas por los muertos se alzarán las sombras para darte gracias se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido pero yo te pido auxilio por la mañana irá a tu encuentro mi súplica porque señor me rechazas y me escondes tu rostro desde niño fui desgraciado y enfermo me doblo bajo el peso de tus terrores pasó sobre mí tu incendio tus espantos me han consumido me rodean como las aguas todo el día me envuelven todos a una alejaste de mí amigos y compañeros mi compañía son las tinieblas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor dios mío de día te pido auxilio de noche grito en tu presencia lectura breve tú estás en medio de nosotros señor tu nombre ha sido invocado sobre nosotros no nos abandones señor dios nuestro responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu salvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz antífona del cántico de simeón lucas capítulo 2 versículos del 29 al 32 ahora señor según tu promesa puede dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos señor dios todopoderoso ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu hijo que reposó en el sepulcro te pedimos que a levantarnos mañana lo invitemos también resucitando a una vida nueva por cristo nuestro señor amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce virgen maría oh 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 ¡Gracias!